Muy bien, continuamos desde el décimo encuentro de monitoreo de plagas, enfermedades y malezas en la provincia de Córdoba. Ahora estamos con el ingeniero Ulises Gerardo de Invistación y Desarrollo de la empresa DAO. Ulises, presentaron una... durante tu charla presentaron una nueva mole, una nueva presentación, un nuevo desarrollo que implica un nuevo modo de acción dentro de lo que son los productos banda verde. Entonces, contame más o menos en qué a qué plagas apunta y cómo serían las pautas de manejo. Bien, sí, esta es una nueva molécula descubierta por DAO. Es una iniciativa sistémica, que es lo que le faltaba al portafolio de DAO. Y va a tener dos productos en el mercado, uno apuntado al mercado de chinches en soja y otro apuntado al mercado de pulgones en trigo. Va muy usado seguramente en el sudeste de Buenos Aires. Y como vos dijiste, al ser banda verde clase 4, con la ley de fitosanitarios que tenemos en nuestra provincia de Córdoba, un producto que va a calzar muy bien para las aplicaciones de pulgones en zonas periurbanas, ya que carecíamos de este tipo de productos banda verde y teníamos que recurrir al viejo clorpirifos o dimetoato. En lo que es chinches, es un producto que deja de ser banda verde porque está mezclado con la andasialotrina para darle volteo a las chinches. Y viene a completar, digamos, el rango de productos que ya hay para estas chinches desde la salida del endosulfán. Lo importante es que, como vos bien dijiste, es un nuevo mecanismo de acción. Esto significa que podemos rotar entre mecanismos de acción y vamos a, no sé si la palabra es impedir, pero a hacer que la resistencia se demore en aparecer en el tiempo. Para que tengas una idea, hoy por hoy en chinches lo más usado desde los insecticidas sintémicos son los neonicotinoides. Este producto tiene un mecanismo de acción diferente. Quiere decir que si hay una chinche que es resistente a neonicotinoides, con isoclas la vamos a poder controlar sin ningún problema. Muy bien. Y en cuanto a lo que tiene que ver con dosis, ¿qué dosis están manejando? Tanto para pulvón como para chinches. En lo que es chinche, la dosis va de 200 a 250 centímetros cúbicos. Esto varía, depende de lo que es la especie. Todo lo que es chinche verde, nezara, son 200 centímetros. Y lo que es piesodorus, que es el chinche de la alfalfa. Y dichelos, que es la chinche de los cuernitos, 250. A veces, si tenemos todo dichelo, que es la de los cuernitos, como es una chinche más dura, podés extender hasta 300 la dosis. Y en lo que es pulgones, la dosis va de 75 a 100 centímetros cúbicos por hectárea. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos.